Más de 130 espacios deportivos han sido recuperados en lo que va de año en el 2016 para el disfrute de nuestros ciudadanos. En Radiografía de una Ciudad vamos a hacer un recorrido en la ciudad de Caracas para mostrarles los lugares donde los venezolanos se están formando como buenos ciudadanos. Soy Luis Carlos Parada y esto es Radiografía de una Ciudad. En diferentes comunidades de nuestra capital como Mezuca, La Dolorita, Caucahuita, Maca, Santa Dubijis y gran parte de la parroquia de Petare, se están recuperando espacios deportivos para el beneficio de nuestros habitantes. Así lo afirmó el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz. Son cientos de cientos de cientos de espacios que hemos recuperado con la comunidad y eso es lo más bonito. O sea, porque no solamente es que se hace y se entrega, sino que se le da a la comunidad. La comunidad es la gerente y más allá de que es la gerente, muchos de estos espacios han sido recuperados con la misma comunidad ha ejecutado la obra. Cuando nosotros hablamos de presupuesto participativo, la comunidad escoge y decide y ejecuta. Le damos los recursos a los vecinos y los vecinos los ejecutan. Nunca vamos a dejar el deporte a un lado y siempre va a seguir siendo una prioridad de esta gestión. En este año hemos reparado más de 40 espacios deportivos que se suman a los más de 300 que ya hemos recuperado en estos 8 años de gestión. Porque para nosotros, cada vez que recuperamos una cancha mucho más allá del espacio físico, lo importante es lo que se genera alrededor de la comunidad. Lo importante son los chamos que empiezan a jugar y que se vuelven grandes deportistas en estas canchas. Habitantes de la zona colonial de Petare, una de las parroquias más grandes y con densidad poblacional de Latinoamérica, comentan sobre la importancia de remodelar las canchas deportivas para rescatar a los jóvenes y que no quede lugar a la violencia. Soy de aquí, de la zona colonial, tengo bastante tiempo de Petare y bueno, queremos rescatar esta cancha y que los muchachos participen, jueguen, porque concha, de verdad que se nos están escapando de las manos los muchachos adolescentes, niños y jóvenes pues. Sí, vamos, visitamos casa por casa para que los muchachos vengan pues hacia nosotros, hacia la cancha, para que, bueno, vuelvo y repito, no caigan en vicio pues. Y bueno, trabajando unidos pues, toda la comunidad también, los representantes, siempre han estado con nosotros, nos han apoyado muchísimo. Yo creo que a los niños hay que hablarles mucho. Mientras más les hablemos, les expliquemos, ellos van tomando atención. Mientras nosotros le demos respeto a ellos, ellos van a entender que ellos tienen que respetarnos a nosotros también, o sea, a su comunidad, a su amiguito, a sus compañeros de equipo. De eso se trata, del respeto y los valores. Como siempre les digo a ellos, el respeto es la base fundamental de una sociedad. Sin el respeto no podemos hacer nada. Se ha logrado bajar un 40% en la tasa de homicidio y violencia. En el municipio Sucre, mediante el recreamiento y actividades deportivas. Es a través del deporte que los jóvenes se alejan de la delincuencia y del ocio, gracias a esos espacios que han sido recuperados dentro de nuestra ciudad capital. Soy Luis Carlos Parada y esto fue Radiografía de una ciudad.